Música No, definitivamente esto de la jardinería no es para mí. Yo mejor me voy a encontrar a alguien que sí sabe más de este tema. Hola, hostia, es un placer aquí. Mi origen es netamente campesino. En el año 98 nos desplazamos por el conflicto armado de nuestro país, pero volví a mis raíces, volví a mi ciudad, Guadalajara de Bugavalle, y aquí es donde he querido desarrollar mi carrera. Siempre he tenido la curiosidad por crear y es básicamente lo que hago y creo que desde hace mucho tiempo me gusta. ¿Cómo comenzaste tú esta carrera de paisajista? Hace 14 años que vengo enredada un poco en el mundo de lo natural, de lo ornamental, de darle formas y diseños. ¿Y cómo aprendiste tú? Primero la universidad de la vida, segundo las partes tecnológicas como son el internet y los medios de comunicación me han ayudado demasiado. Para mí ha sido mi universidad. Para poder empezar a plantar tus flores, ahora empieza a darle color. Este es el resultado de muchos años de capacitación, de tutoriales. Riega y fertiliza la torre según sea necesario. Esto es mi pasión, pero tengo otra pasión. ¿Por qué no vamos a tu casa y me enseñas también un poquito de los modelos y de las otras obras que tú realizas? Dale, vamos, con mucho gusto. En esta casa contamos con conectividad a internet. Para mí es la herramienta básica y fundamental. La mayoría de las ventas las hago en línea. Los encargos de las figuras que yo realizo las hacemos por internet. El 60 o el 70% de nuestros clientes salen de las redes sociales. Y en la parte del paisajismo es también fundamental. Todos llevamos en nuestro corazón un jardinerito, todos abrimos un hueco, todos depositamos una planta, pero no todos tienen la capacidad de diseñar completamente un jardín. La diferencia es de que el paisajista juega con los colores, con la profundidad, con las alturas, con las escalas. Mi escuela la he hecho de una forma muy tecnológica. Y esa escuela o eso que he aprendido lo he venido a aplicar acá. No me queda tiempo para asistir, como les digo, a una universidad presencial. La parte económica tampoco me ayuda, pero el internet sí. Y es gratis.